El secrellillo de la mujer en la frontera del niño Y fue borracho, barrancero y jugador Grabé en la penca de un bagué y un hombre Unido al mío, entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Y allí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien cortó la penca Y la más bonita, y la más hermosa Y hasta dijiste que también grabar Los corazones con una flecha Ahora dices que ya no se acuerda Que son palabras que son palabras